Pues continúa la problemática laboral en la empresa Hamray en la ciudad de Péjamo. Debido a un paro laboral impulsado por los propios trabajadores, la empresa maquiladora Hamray se mantiene en estos instantes sin que se esté elaborando en el interior de la misma. Las y los trabajadores permanecen reunidos en una de las naves industriales de esta empresa. Tuvimos acceso inclusive a un video que pues se los vamos a mostrar amigas, amigos y desde luego seguirles informando que todo esto obedece a una inconformidad por parte de las y los obreros por el pago del reparto de utilidades. Si está, se sigue a la espera de una solución a este conflicto. Gracias.